Estoy muy agradecida con la gente, con todos aquellos que llegan a mí, aquellos que no han podido porque no he tenido lugar, así que estoy muy agradecida y seguir invitándolos para que insistan en este espacio, en venir a buscar aquello que por ahí uno va olvidándose con el transcurso de los días, con la rutina, con las formas que tenemos por ahí y venir a buscar un poco el equilibrio, venir a buscar un poco ese poder parar, que a veces nuestro cuerpo lo necesita y hasta que no haya algún dolor o algo que nos desestabilice no lo podemos ver y sentir. Así que bueno, la gente viene a buscar de eso, de ese espacio, ese momento para, como dije aquella vez en la nota, esto se trata de conectar todo lo que somos, el cuerpo, la mente y el alma y la verdad es que esa era la idea, la gente entendió y creo que hace bien. Esto sana, sana mucho. Hablabas de no llegar a ese dolor, ese dolor físico. Previo a eso hay diferentes síntomas o situaciones que nos dicen tengo que buscar algo, algo que no sea un medicamento, que no sea algo farmacéutico, algo que me conecte con mi interior y que me tranquilice. ¿Qué notas en cada persona que viene aquí a tu espacio? Lo que siempre hablamos cuando llegan acá es el estrés, los dolores de cabeza, no puedo dormir, me cuesta conseguir el sueño, mi mente no para, dolores de espalda que están asociados mucho a las cargas emocionales, las posturas, el tipo de trabajo que por ahí se desarrolla, bueno, esto de las piernas cansadas, problemas de circulación, entonces como que es un montón y todo se puede trabajar. Esto siempre va a buscar la conducción de aliviar, la conducción de que vos puedas estar mejor. Y contanos cuáles son tus métodos, cuáles son tus diferentes tipos de masajes, hablamos también del reiki con una posibilidad de relajarnos espiritualmente y mentalmente. Sí, acá la idea es hacer un conjunto con diferentes opciones de lo que es el masaje, usando diferentes técnicas, usando elementos, muchos de esos elementos son absorbentes y muy buenos para renovar la energía que por ahí nos traba y por ahí esta energía que no la podemos descargar de otra forma. Tenemos el masaje básico, el manual, el tradicional. Yo siempre trabajo con piedras que son muy buenas absorvedoras de la energía, la renuevan y aflojan y descargan el cuerpo. Tenemos las cañas de bambú que lo que hacen es trabajar en la profundidad para que este cuerpo se relaje en su totalidad. Lo que es velas aromáticas es calor, digamos, un aceite caliente que trabaja, digamos, para la liberación del cuerpo con el aroma. Las preparo yo porque están preparadas, digamos, con mi energía. Soy reikista, soy maestra en reiki, entonces trabajo de la energía. Abrir esos canales a través de todas estas alternativas. Se aplican técnicas de drenaje para que el cuerpo descomprima a través de la eliminación de toxinas, a través del orin. Es una movilización general que se trata de dar al cuerpo para que busque su equilibrio. ¿Cuántas veces recomendás que se pueda hacer que venir y hacerte esa sesión de lo que sea o podés ir alternando con diferentes? Claro. Por lo general siempre recomiendo que hagan una sesión cada 15 días y después que la sostengan una vez al mes. Además, por salud y bienestar, como te decía, uno necesita, y yo digo que uno tiene la obligación de permitirse y regalarse estos momentos. Que hoy en día invertir en esto es ganar salud. Es como, estas son las nuevas terapias alternativas que vienen a acompañar aquellas otras terapias y aquellos procesos que nosotros tenemos que transcurrir. Y esto es una forma. Contale, Andrea, a la gente cuál es tu dirección, a través de qué teléfono pueden solicitar los turnos, redes sociales. Bueno, yo estoy en San Carlos Sur, en calle Moreno 639. Estoy en Instagram como André Chantiri, también, o en Facebook. Pueden seguir, tengo posts que van informando siempre, que me parece también es bueno toda esta información, digamos, que tenga como fuentes que la respalden. Mi número de teléfono es 342-51-999-64. Cualquier duda, cualquier consulta, como lo hacen, porque también me han hecho consultas, lo pueden hacer sin ningún problema. Y bueno, recordarles que la Asociación Argentina de Masajistas es quien me respalda. Soy una egresada de ahí, así que, nada, agradecer nuevamente. Y cualquier información, cualquier ayuda que necesiten, pueden contar conmigo también.